¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos ya de mí se han contagiado De ganas de bailar y en la mesa se han parado Dicen que la quinta es la vecina Con cinco cervezas consumidas Hechos de concurso y ahora todos a cantar esta canción Con los brazos para arriba Arriba, arriba, abajo, al centro y al lento Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, al centro y al lento Arriba, 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 arriba Otra cerveza que me vienes, siempre es mi número de suerte Pa' la madre, pa' el que se siente, si camarón se duerme se lo lleva a dar por gente Con esta cerveza ya son ocho, y ahora sí me siento vieja ocho No hay nada de malo en embriagarse, bailar hasta caer, voy a pasar la dicha bollo Con esta cerveza ya son nueve, me gusta mirar como te mueves Con tu movimiento de cadera, te pido por favor, tu cartela no me juegue Este cerveza nos tomamos, pero no piense que ya acabamos Que la paranda es pa' amanecer, que que se vuelva a los casquilamos Arriba, arriba, a bato, a bato, a bato, al centro y alento Arriba, arriba, a bato, a bato, a bato, a bato, a bato, a bato, al centro y alento Estás para bailar, el ritmo está en el aire Y te está esperando, chungari, 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 chungari Es la oportunidad, no te pierdes aquí, busca tu cerveza y todos con los brazos para Arriba, arriba, a bato, a bato, a bato, al centro y alento Arriba, arriba, a bato, 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 al centro y alento Arriba, a bato, 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 a Gracias por ver el video